Nueva partida clasificatoria para Teamfight Tactics. Vamos a elegir... ¿Gala Dorada? 115 de vida o 3 campeones. 3 campeones puede estar bien, pero Gala Dorada puede ser lo mejor, ¿no? Lo más... para encontrar una partida avanzada, digamos, lo más adelantado o algo así. 3 campeones, porque este votó. Tuve una posibilidad, pero bueno. Bien, ahora te empezamos con 3 campeones. ¿Y qué tenés? Ahí está. No tiene sentido. Sin sentido. Pero bueno, empezamos con 3 campeones. En vez de tener aumentos dorados, pero bueno. Nos quejamos. Y seguimos. Sira. Begimo, Mítico, Sabio, Rapsoda. Penumbra, Duelista, nada. Darius 3. Con este, Seer. O Rek'Sai. Esta tiene Begimo. Rapsoda, Rapsoda, Sabio. Vamos a esperar. Dole Malphite también, aunque no. Un Malphite. Otro Malphite. Malphite. Atrox, para jugar con Darius. Quizás sí. Voy a poner Darius acá. Yorick a Lune. Ah, no, la de coste 1 es Jen, Yorick. A Lune. Esta es la de coste 1 y después escala, ¿no? O sea, la de coste 1 no, la barata ahora. Aquí tenemos 2, 3, 4 sujetos de apoyo. Incorporio y Jen. Juega incorporio a esta. No. Puede servir. A ver esto. Esto me gusta igual. Darius. Puede salir otro triple. Prendemos. Ah, es verdad. Que para qué va a Ander si... Bueno, metemos esto. Tenía 3 Rapsods. Ahora que miro. Ahí mato a uno. Tenía 4, así que la perdimos. Estos 2 no pasa nada. Tenemos... Vamos a tener componentes. Veros componentes. Pero bueno, cuidado. Atrox, Jen, Yorick. 4 de 6. Así que en este vamos a ir a... No puedo andar. ¿Nar? No. En ninguna build. Kiana, Darius, Aries, Jen, Yorick. No. Pero puedo llevarnos a seguir doble. Hay 3. Estos tienen 5. Estos tienen 4 ya. Pero... 4 con eso. Con Rapsod. O sea, habían como 5. A ver si el Darius puede. No creo, porque... Es como uno más, ¿no? Estos 10 ahora son importantes. Los nuestros. Para crecer. No precisamos duplicar Darius ni nada. Venga. Venga, lo hacemos. A ver. Mira, otro Darius. Kiana y Malphite. Otro Kiana. ¿Esto qué es? Triple. Tres y dos. Kindred no, ¿no? O sí. Conjurador y penumbra. O este. Conjurador y penumbra. Kindred no, pero tenemos... Bueno, recombulamos el tablero, ¿eh? Igual tenemos el Darius. Pero nos dio una... Hanna doble ahora. Hanna y Darius. Y tenemos a Lune. Ah, está Lune. Ah, Lune con Darius va. ¿Y Hanna? Hanna con a Lune. Ni cerca. No. Kindred es de dos. No le voy a llevar. Tenemos una... A Lune y una Hanna. La Lune va con Darius. Hanna no y Kindred no. Tenemos a P. Pongo ya unos guantes. Hay vida. Hay otra Lune. Hay un Yen también. Yen este puede ser... Ah, el Yone... Yone también puede ser. Tenía los guantes. Mejor está. Pero bueno. Vamos a ir viendo. Yone pone ahí. Y el que va atrás es Cain. Bueno. Atrox. Dijimos que no juega. Está jugando. ¿Esto qué tiene? Penumbra. Este no va. Sigue con Conjurador y Penumbra. A Lune. Puede llevar. AP. Con vida. Para empezar a cargar algo. A Lune. Gracias a P. Con vida. Y puede llevar después. Bueno. AP. Lágrima. Lágrima y AD. La D se lo voy a dar. Esto se va. Yen se queda. Esto se va. Esto se va. Esto se va. Aquí no tiene nada que ver. 25. Y hay dos. Limpiadores. Ahí quiero. Por ahí ya. No creo. A ver. No. Vida. Kogmau no. Jax. No. Shen. No subió nada. Incorporo y Begimo. Seguimos aguantando acá. Conjurador y Penumbra. Con el triple. Casi sin. Sin objetos. Vamos a obtener el nivel 5, 6, 7 y 8. A ver qué tal. La Hanna se tiene que ir. Viene como jurador. Ahora los nivel 3. Ahora. Es solo uno. A Lune. Yone. Yorix. Yendarius. Acá voy a subir uno. Ari puede ser. No. Para nada. Paso uno. Sena porque sí. Lágrima. ¿Qué le sirve? Ahora Shone. Tam Kench. Tresh no ganó. A Lune sí. ¿Qué tengo? Sena. Yo voy a poner una otra. Lune. Lissin. Por las dudas. Osoraka. Uh. Mirá. Lissin con Hanna. Soberá que se le esté el altruista. Lissin con Hanna. Sena no. Seguro. No. Ah, Lissin. Si tiene build. De uno aunque sea. Porque la verdad no estamos apegados a nada. Lissin. Hanna. Darius. No. No. No porque necesitan uno de... Atención, eh. Mirá lo que le puso. Mirále esos objetos que le puso. A creer. Mirále esos objetos que le puso. Ah, no. Porque eran cuantos. Está bien. Uh. Tres. Yo tengo dos. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Porque yo ya tengo... Ya tengo uno. Y acá voy a tener dos. Ninguna prisión puede retenerme. Sila juega en la build, ¿no? Sí, Sila es uno de la build. ¿Puedo cambiar a Silas por este? Tres penumbra. Ponerlo o no. Darius. Con guantes. Igual tengo el magnético atrás, pero bueno. Sivir, Sivir. No. Yo sigo la misma build, ¿no? Hanna. Silas es parte de la build. Jen también. Y a Lune también. Te voy a esperar nada más. Qué bueno que tenga dos guantes. Y encima... La Lune tiene también. Y tener... Aunque haya recibido daño al inicio. Bueno. Do it. Pegimo. Puedo poner un Chobat. De la nada. No puedo creer cómo sirve más el Lee Sin. En esta etapa. Ahí. Y en esta subo de nivel. Estoy usando una Kindred, él y un Yone. Está bien. El Lee Sin no. Dijimos que no. Lee Sin... Ah, pero no tengo la... La Lune. La Lune. Capaz que la triplico. Entremedio. Yori, Hanna. Darius. La Lune, Yone. Está bien. Mira, Caín. Caín sirve, ¿eh? Y si no, los guantes. Que fue más rostros. Puedo entrar a agarrar el Caín o los guantes. Pero primero Caín. Se agarran los guantes, Caín, por favor. No les sirve. Ninguno de los dos. Y encima volvió. Y había alguien ahí. Shen. Hanna. Riven, no. Tengo un espacio, ¿no? Caín. Se va este y entra este. No. Si entra este, entra Penumbra y Luchador. ¿Cambia algo? Penumbra no y Luchador tampoco. Si entra por este, Penumbra 3. Vamos a dejarlo así. Guantes. AP con Lágrima, ¿no? AP seguro. Aphelios no. Esta era Fast 9. La de Alune. Yone. Puedo traspasar la de esta. Darius, Yorick, Aluna, Yona. Por acá tengo Kog'Maw, Yorick, Aluna. Voy a pasar a esta. Luna, Darius. A Luna, Darius. Hanna se tendría que ir. Si entro a esta por Hanna. Ahí tengo 3-2-2. Con Hanna tengo 2-2-2. Eh, no. Los guantes los dejamos. 32 faltan. Y ahora, 12. No, el próximo turno. De nuevo. Ah, los guantes. Cuando pase de nivel. Probablemente consiga otros guantes más. Este le suma. Luchador y Penumbra. No suma nada. Hanna suma. Conjurador y señor. ¿Cómo está el Lee Sin? La lune. Un objeto. Yo creo que va a ser guantes. Ay, qué pena. A pena. Yes, objetos perfectos. Puso una de estas. Que me equivoqué. La reventaron. Apenas en todo la reventaron. A lune. Perfecto. Pero no. Riven no. Este no. Hanna bueno. Esto. ¿Quién puede entrar acá? Shones. Y Lee Sin por Penumbra 4 Si entra Lee Sin Entra con señor y duelista Pero no, no me sirve Los guantes sí Para Ahí está Supongo Seguimos ganando intereses Se va Kiyana Esta queda Esta de momento Vamos a ver Anililia Kogmaw Yorika el lunes Yoneon Acá nos reventaron No, sí No nos reventaron, pero bueno AP con eso Yelmo AP con velocidad Puñel Escudo Campeón de coste 5 Campeón aleatorio Que comparte atributo 20 de oro Este 1510 no Los objetos de tu banquillo Se van aleatorios Se usan de la corona Y obtiene dos componentes Me parece que voy a elegir eso Esto es muy bueno Esto es muy bueno Pero esto Le pongo los componentes Que quiero ahora Por ejemplo Guantes a A Cain O a Silas Era el carry, ¿no? Guantes Le puedo No los puedo destruir Digamos Orn Sí Orn por Hanna Salió Hanna Que no tenía ítems Igual Darius Shen Que se va Alune Shone Cain Orn Silas Asir Y Setfalda Shorik Mira Thresh No lo nombré, ¿no? Y Hanna Esta tampoco Con jurador y señor Uh, qué bueno Mira, todos estos Ninguno sirve Espero Y acá subo Tengo 3% Pero el día de conseguir Estos Guantecitos Se los doy Se los doy a cualquiera A este igual Que los retenga Soe, no, ¿no? Asir Silas Sena 1 Afelios Morgana Afelios Shone Y Dalia Porque hay un espacio, ¿no? Ah, pero era Mejor el Darius está Sí Shone Era el mejor Voy a esperar un poquito O no Voy a tirar acá Y la hoy 3 Shone Vamos a esperar acá Vamos a esperar por los guantes Pues la verdad Puedo hacer Capaz que 3 guantes más Objetos ideales Ahora para Ileria Por ejemplo Se los hace No Ni la hoy Ni la hoy Están Ken Shone Shorick Sí Shorick Por Bueno, a Sir O los guantes No, los guantes los cambio Se cambian ahora Supongo Agarro el A Sir Agarro el Irelia Si puedo Los guantes creo que se cambian ¿No? Agarro el Irelia No voy a dejar nada El Tahm Kench Porque lo necesito Con el Kogumau A ver Ah no Es la de abajo Darius Yorick Darius Yorick Penumbra 5 ¿Qué falta? Zed Sí O sí Entonces no lo pongo a este Pongo el Kogumau Begimo No Penumbra 4 Yorick Yorick sí juega Y los guantes también Mirá Shen Ah, Shen no juega Yorick es mejor Darius Yorick Alune Yone Kain On Y Silas Sigo esperando acá No tiro por triple La vida esa no está mal Pero el cinturón Ya sabés O sea Objetos ideales No hay más para explicar Estos tres tienen Penumbra, Penumbra Y Penumbra Están los tres Sí Yone Darius Y Alune Vamos a esperar Porque acá no hay chance Tampoco De conseguir los que queremos ¿Tenemos guantes? No Shen está sumando Incorporio No suma nada El Shen Lo saco Luego los guantes Airelia Guantes con Mirá Filo Y Son dos Pero igual Shen no va Acá subimos de nivel ¿Cuánto quedan? 52 Falta mucho Los guantes De la amiga Allá el Shen pegando atrás No pierdo la economía Seguimos juntando los guantes Si se puede No tocaron No pasa nada Acá podemos subir Annie la juega ¿No? Annie es la de arriba Con Lilia Si cambio a esta por Conjurador 5-2-2-2-2 Annie Fortuny Conjurador Conjurador Por Alune No más Ah pero Azir Viene después Y Lilia Pero no la tengo 3-2-3 Mirá Este Esto voy a esperar Mirá los guantes Dios Todos los guantes Gratis A ver Esta de los tiene Esta le faltan Guantes Ahora tiro este Espero Poco menos son guantes Tiro cualquier cosa Cuanto falta 36 Lo hago Poco este O a Galio No cambia nada Pongo que estoy solo por un momento ahora Ahora vuelvo Puedo seguir tirando Tengo 10% de chance de encontrar Ahora, alune Galio no Sil es decir, Zed, ya sabemos Espera un poquito Lissandra tiene porcelana y arcanólogo Dios Una explotada, eh Ahí no hubo chance Voy primero ahora 39 Ojo con los guantes El combo que tenemos con los dos perks No quiere dar los guantes Lissandra, yesivir ¿Lissandra cambia algo? ¿Por Tahm Kench? No No Thresh tampoco, no, por las dudas Por las dudas Alune seguro Uy, irá acá en vez de esta Sí Lo esperamos Galio no Esta se queda Thresh dijimos que no Lissandra, bueno Hay un triple Hay una posibilidad de triple Pero Es muy cara Y Tahm Kench está en la de arriba Pero no en la de abajo Acá hay una posibilidad de triple De lune también Y ahora hay 10% de probabilidad De encontrar los de nivel 3 Los de nivel 5 Así que Cuidado Penumbra Falta solo El set Con el set Cambia ahora la cosa Esto nos reventaron Guantecitos Para eludir No se puede Con el set va a cambiar Lissing No Eso es tampoco Wukong Por este No cambia Esto por este Ahora lo ponemos Lillia Si Si va con Annie Pero bueno Faltan Inves de Irelia Wukong Y Udyr Faltan Yorik Ahí está Vamos a esperar Que los guantes No están forjados Todavía Ahí tiene un triple Pero es un triple Que No diría Está bien Esa triple También Pero nada Lillia Lissing Soraka Jax Entra Shone Uy Los guantes Con Asir Me muero No me va a dejar Los va a agarrar De una No Ahí los agarraron Armadura Para quien Para alguno De estos Wukong Caen O antes No hay No Lo pongo Este Wukong Este por este No Limpiar magnético Ah Yo que sé A este A Darius Y se los voy a A Wukong Que le ponga dos items A Wukong Obviamente Y a este Habría que hacer lo mismo A el A el Udyr Si Limpiar magnético No No sirve Dentro de la partida Es verdad Wukong Triple Fue un palazo Ahí Lo matan Lo mataron Nada Dos contra una Ah El Wukong Triple No hizo nada Ahora los guantes Ahora No tengo limpiador Guantes Si 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 Guantes Es para Udyr Perfecto Ponga ahí Lo que sea Irelia No Annie Azir Si Azir Por Por este Este lo saco Y ahora hay que poner Yorick Me aparece Y lo pongo Azir Lo puse adelante Cuidado A quien saque Lo vendí Lo único que hice malo Fue ponerlo adelante Capaz que lo reventaron Pero ahora falta Zed y Yorick Que están ahí El Azir Está en sinergia Con Sila Son Yone No paso No paso más Tenemos Azir Acá atrás Esta quien es Irelia Que hace Yone Irelia Chau Con guantes Irelia Me muero Ya se lo voy a sacar Uh Mirá unos guantes Baldarius Y acá estos Se los voy a poner No me los cambies Me muero No me los cambió Me cambió los guantes Me cambió Unos guantes Ahí ya me dio otros Pero me cambió Unos guantes Se lo cambió Para no dárselo Esto es para No pasa nada Sindra Galio Bueno no llego Me cambió unos guantes Me los transformó Porque los dejé ahí Dios Darius Yorick Aluna Yone Orn Cain Se va Silas Zed Cain Se va Y falta el Zed No No me reentro Yone Cain Se va Cain Chau Que es un vanada Azir Orn Cain Se fue Zed Por fin Ahí estamos Zed Con guantes Todos tienen guantes Menos Está bien Azir Está bien Darius Mirá con guantes Yone Silas Zed Azir Y hay un gucón También Porque sí Mirá allá el Azir Cuánto mete No mete mucho ¿No? No tiene nada Ah no Sí 1400 Igual es poco Vamos a esperar un poquito Acá A ver si sale la triple Alune Los dos guantes Dos guantes Para Limpiar Un magnético Para Horn Y se los voy a Horn No No puede saber Todos con guantes Y luego Y esto Al Maldarius Le daré un espacio Esto lo pongo atrás No te puedo creer Mirá lo que es Abil Falta la luna Shone Húir 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 En vez de Silas Está triple Sí Húir Húir Yorn En vez de Este Z Sí Si no muero Puedes huir Un triple Son dos triples Bueno Mira Galio no Pero estos Pueden salir En cualquier momento Otro Bucón Los emblemas No Y puede ser Otro Bucón Yo que sé Jeje Al amigo Le ponemos Esto A A quien no Tenga A este Estos van Atrás Ah No se puede Ah No se puede Bucón Dame la luna Uy Capaz que muero Si Ah no Bueno Uno de los dos Va a morir Otro Esta es la última No Quedaron tres Con mucha vida Me le quedan dos Ay Qué lástima Falta un triple A mí A ver Este quién es Uy Cómo puede ser Me falta un triple Ahí está Y Zed No No Este ya entró Puede ser Uy Borubón No A ver Este si va Del otro lado Si cambia algo Cero Me queda el cero Ahí está el escudo A los de atrás Ese se le fue Bueno Ese lo mataron enseguida El Bucón La luna triple Puede ser algo El Bucón se pasó para atrás Y le está pegando los carries Por suerte Ahí ya no Uy la luna Uy la luna triple Uy la luna triple Le faltaba ese Faltaba ese Impresionante Impresionante La roll La build tal cual Con sobrante Incluso Incluso había De sobra Ascendimos No Porque ya hemos perdido Algunas Pero dio unos cuantos puntitos ¿No? 72 La build tal cual Sobraba el Bucón Pero después Este funcionó Tal cual El set 1 Al luna de 3 Como pedía Y después 1 2 3 4 5 6 7 O más guantes No puede ser Este era el sitio Que tenía Y la única que tenía 3 Pero después Había con un guante Con 1 2 3 4 7 guantes U 8 Tenías 16 objetos Que eran los objetos Para este No puede ser Que rotar Automáticamente ¿No? El favor está bien Pero después Los guantes Te dan El objeto Que necesitas Y los objetos De Pandora Justo van rotando Y teníamos Una cantidad Enorme de objetos Entonces A veces Cuando notas Los objetos Bueno Puede pasar eso Que te dé Una build Que está bien Así que bueno Dejamos por acá Muy buena partida Nos vemos en el otro Así que bueno ¡Gracias!